Por las mañanas ya no sabemos si estamos viendo un circo o si estamos viendo una mañanera, porque parece exactamente lo mismo con el señor Andrés Manuel. Y es que en ese espacio informativo, él hace lo que sea, para que todos los simpatizantes le puedan aplaudir. Pero ya Andrés, por favor ya vete a tu rancho y vete a descansar, y deja que lo demás pueda avanzar. Pero si ustedes van a tener todo el día de hoy y mañana, para seguir dialogando, vamos a desayunar. ¿Por qué no se quedan ahí sentados? Yo me volteo. Al Guandamara. Es muy complicado de entender si este fue el gobierno de Andrés Manuel o de Felipe Calderón, porque Andrésito siempre menciona que todo fue por Calderón. Que la seguridad nos atendió fue por Calderón. Que el sistema de salud aún no está listo fue por Calderón. Entonces me dice que el que estuvo gobernando fue Felipe Calderón y no fue el señor ya sabes quién. Cuando Calderón, para que tenga una idea, un rico y un pobre rico ganaba 34 veces más que el pobre. Hay que avisarle al señor ya sabes quién, que una vez que se llega al poder, se debe de poner a trabajar y se debe de dejar de mencionar a los otros gobernantes. Porque apareciera que el señor ya sabes quién, tiene un cuadro de Felipe Calderón, para que siempre lo pueda recordar en todas sus mañaneras. Y es que Andrésito no olvida a Felipe Calderón. Ah, claro, porque no puedo olvidar que él le ganó en el 2006. ¿Qué pasaría si ponemos a Felipe Calderón con el señor Andrés Manuel a que los dos digan un discurso en el Zócalo Capitalino? Algo me dice que los simpatizantes le aplaudirían más a Felipe Calderón, porque saben que este excelente gobernante tuvo muy buenas decisiones. Pero cuando hable el pejejito de Palacio Nacional, todos le empezarían a reclamar, porque él no supo corregir todos sus errores. Si grazna como ganso, camina como ganso, se comporta como un ganso. El pejejito de Palacio Nacional dice que las tiendas Coppel han avanzado, gracias a su dichoso movimiento de transformación. Pero ¿cómo le explicamos al pejejito de Palacio Nacional que las tiendas Coppel han avanzado porque ellos tienen muy buen trabajo en el país, cosa que Andrésito no ha conseguido? Entonces es momento de que el pejejito de Palacio Nacional deje de mencionar esas ocurrencias, porque los simpatizantes todos le aplauden y nada le cuestionan. Si no le fue mal a los empresarios, pregúntenle a Coppel cómo le ha ido. Están sus tiendas llenas porque la gente tiene para comprar. El señor ya sabes quién siempre dice que le impulsó a sus simpatizantes, porque sabe que los simpatizantes van a querer impulsar a la señora Claudia Shemba. Esto ya es una vieja estrategia del señor ya sabes quién, porque él sabe cómo darle a tole con el dedo a todos sus simpatizantes. Pero ya Andrés, ya te vas a ir a descansar a tu rancho y ya es momento de que Claudia Shemba se ponga a trabajar. Se han ayudado a los más pobres. Me llevo de orgullo el que en el tiempo que llevamos en la presidencia sacamos de pobres a 8 millones. Estaría excelente que Felipe Calderón se presentara en una de las mañaneras del señor ya sabes quién para que le dijera de frente cómo combatir la inseguridad. Porque Andresito no lo dijo desde el principio, que él se iba a levantar muy temprano para ver todo lo que pasaba en el país. Pero parece que Andresito no se levantó tan temprano, porque todo sigue desatado por todo su movimiento. Entonces es momento de que el señor ya sabes quién se vaya a Sinaloa para que salude a sus compadres y se ponga a trabajar. En la salida nos vemos. No cabe duda que el ganso de Palacio Nacional tiene muchas frases que le quiere decir a sus simpatizantes. Pero ¿por qué no empieza por aquella frase de por qué recibió sobres amarillos? O aquella frase del por qué saludó a la mamá del Chapo Guzmán. O por último, ¿por qué no dijo nada de la detención del Mayo Zambada? Ah, claro, porque todas estas respuestas están en Sinaloa. Pero qué curioso se escucha el señor ya sabes quién diciendo tengan pa' que aprendan. Pareciera que estas son palabras que no debería de decir el dirigente de Morena. Pero claro, ya sabemos que el señor ya sabes quién siempre hace su santa voluntad para que todos los simpatizantes le empiecen a cantar. Aquella frase que dice Es un honor estar con Obrador porque se ve, se siente, el pejejito está presente. Que alguien le explique al señor Andrés Manuel que él es el máximo representante del país y que no puede estar haciendo esas payasadas a nivel nacional. Porque eso es lo que hizo en su mañanera de mostrarle a todos sus simpatizantes que él hace muchas ocurrencias. Pero ya Andrés, por favor ya vete a descansar y deja que toda la 4T se ponga a trabajar. Porque Claudia Sheinbaum no ha dado buenos resultados. Porque Delfina Gómez no ha dado buenos resultados. ¿Por qué será muy difícil de entender todo lo que hace el señor Andrés Manuel? Ah, claro, porque él solamente hace lo que le conviene en Palacio Nacional. Y si no, pregúntenle por qué impulsó a la señora Claudia Sheinbaum. Y si no, pregúntenle por qué impulsó a Delfina Gómez. Y por último, pregúntenle por qué dejó abajo a Marcelo Ebrard. Ah, claro, porque sabe que él se iba a querer gobernar a su forma y no se iba a adaptar a lo que le dijera el señor ya sabes quién. Ya sabemos que el señor de Palacio Nacional ya casi se va a descansar. Y también sabemos que en sus mañaneras todo parece un circo. Porque Andresito invitó a los medios alternativos para poder informar lo que pasa en el país. Pero algo me dice que el señor Andrés Manuel se volvió a tropezar. Porque parece que su mañanera era todo un circo donde todos empezaban a jugar con el ganso de Palacio Nacional. Que alguien me explique por qué el señor Andrés Manuel hace una pachanga en las mañaneras si se supone que este lugar es para poder informar. Ah, claro, lo que pasa es que el pejejito de Palacio Nacional presentó a los medios alternativos para que ellos sí le puedan aplaudir todo lo que hace en su 4T. Pero ¿cómo le explicamos al señor de Macuspana que se debe de poner a trabajar y debe de dejar de hacer estas payasadas a nivel nacional? Pero que alguien me explique qué es lo que está pasando con el señor Andrés Manuel porque él dice que las tiendas Coppel han avanzado gracias a su movimiento. Pero a ver Andrés, si las tiendas Coppel han avanzado es porque ellos se han puesto a trabajar y no porque tenga que ver con tu dichosa transformación. Pero ya sabemos que tú siempre quieres que te aplaudan por cosas que no has hecho como eso de ofrecer un sistema de salud que aún no ha llegado.